Como cada lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la tolda política más grande de toda América Latina, se reúne con su directiva y emite la siguiente rueda de prensa. Melanie Castillo en el lugar. Así es, muy buenas tardes a los que sintonizan las pantallas de venezolana de televisión. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, que lidera su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Escuchemos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a los que siguen, ven esta rueda de prensa por los medios de comunicación y por las distintas redes sociales. Hoy aquí en la reunión semanal de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Comenzamos esta reunión, luego revisar algunas cosas. Primero lo primero, pues, a manifestarnos nuestras palabras de condolencia a la familia, a los familiares de un gran venezolano, nuestro querido profesor Luis Acuña. Comenzamos, compañero, una conducta intachable, una pureza extraordinaria, una humildad, una honestidad a toda prueba. Y desafortunadamente, pues, ha partido el hermano Luis Acuña, a su familia, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra consideración de siempre. Y en Luis tendremos nosotros, o tenemos nosotros, uno de esos referentes morales del Partido Socialista Unido de Venezuela. En lo personal, la amistad sincera de un gran compañero, la amistad cariñosa, necesaria de un gran compañero, ha dejado huella en, creo que en todos nosotros, hasta en los más jóvenes, por su ejemplo. Y parte, y parte de Luis, bueno, siempre en mal momento, a partir de cualquier compañero, y en este caso particular, rendirle todos los homenajes del partido, y reconocimiento al querido camarada Luis Acuña. Acuña, que en este viaje que emprende, que de constancia, que se quedará con nosotros, pues, siempre. Con su don de gente. Una sonrisa, en cualquier momento. Y la disposición para seguir adelante en cualquier batalla. Gracias Luis, por tanto. Gracias a su familia. Gracias por haber sido un militante revolucionario auténtico. Era carpintero también, Luis, era carpintero. Hacía unas cosas bien bonitas. Bien bonitas. Y con su mapire para arriba y para abajo, señor. Bueno, bueno, así es la vida, pues. Así es la vida. Bueno, esta semana, hoy tenemos los 60 años al discurso de Martín Luther King, Tengo un sueño. 38 años de la partida de Miguel Otero Silva. Tenemos las actividades que hemos venido haciendo, revisando las actividades que de esta semana recién transcurrida. Las movilizaciones, las marchas, las reuniones, y el balance es extraordinario, en verdad. Fíjense. Esta semana, logramos la cantidad de 3.186 actividades de distinta naturaleza. En los cuales hay 717 encuentros organizativos, que tiene que ver mucho con las estructuras de parroquiales, municipales, estadales. 717. Tuvimos 40 marchas municipales en todo el país, 40 marchas. Creo que la última, el sábado hubo marcha, el viernes hicimos marcha. 12 concentraciones y actividades de agitación, 170 jornadas de formación, 423 asambleas de base, lo que es estructuras de VCH, de comunidades, de calle. Fíjense esto, extraordinario. Subimos a 1.359 cafecitos militantes. Se está agarrando fuerza, ¿ves? Porque esa es la reunión del ver qué pasa. Del ver qué vamos a hacer de manera inmediata y de ahí sale la respuesta a donde tenga que llegar. Extraordinario. 136 sancochos comunitarios, 329 jornadas de atención social, 3.186 actividades y un estimado de 237.277 compatriotas en todo el país que se movilizaron la semana pasada. ¿Por qué decimos esto? Constantemente, pues, lo hemos venido haciendo. Ya tenemos ya como unas 4 semanas, 5 semanas, ¿verdad? En estas actividades quizás más. No más. Unas 8 semanas, sí, correcto. Revisando, haciendo un reconocimiento a nuestra gente, la gente se ha ido movilizando. Cada día hay más actividades en los estados. Distintas, esto del cafecito surgió del calor de esto, ¿eh? Que no es la marcha en la comunidad, no es la marcha en el municipio, sino que es un encuentro en una calle. En una casa de un compañero y de una compañera. Y ahí se van discutiendo, se van discutiendo cosas, pues. El cafecito puede ser solo el café, pero es la excusa para el encuentro. Es una excusa perfecta para el encuentro. Fíjense que los números hasta ahora. Llevamos 17.550 actividades realizadas. 17.550 actividades. 5.998 encuentros organizativos. Encuentros organizativos, repito, de parroquia, municipio o estado o dirección nacional, pues. Marchas municipales, 325 marchas, llevamos hasta este momento. 1.227 concentraciones, agitación. 826 jornadas de formación, 3.711 reuniones y asamblea de base. 3.214 cafecitos, fíjense, ¿eh? Solo 1.359 fueron la semana pasada. Y esta semana se debe disparar aún más, pues. Se debe disparar aún más. 899 sancochos comunitarios, 1.326 jornadas de explique social, los 24 conciertos de los bachilleres, y hemos movilizado en estas 17.550 actividades unos 2.581.180 personas. Nosotros no nos caemos a mentiras. Estos números son inclusive ajustados, conservadores, conservadores. Seguiremos, pues, en estas jornadas de movilización que tienen un carácter moralizante, tanto para la base del partido como para los dirigentes que van a esas actividades, porque es el encuentro con nuestra militancia. Nosotros hemos hecho una autocrítica, pues, del rol del dirigente. Mientras el jefe de calle, cuando yo digo jefe de calle, me refiero equipo de calle. Equipo de calle están las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todos los días del mes, en la calle, en su calle. Esta dirección nacional se reúne los lunes. Y de los lunes aquí salimos cada quien a sus funciones, ¿verdad? Que gobernador, gobernador, alcalde, el que es diputado, ministro, qué sé yo. Pero el jefe de calle no, el jefe de comunidad no, el jefe de UECHE no. Se está en el lugar de trabajo las 24 horas del día. Nosotros como dirigentes tenemos que aproximarnos cada vez más a la figura de un jefe de calle, de un jefe de comunidad o de una jefa, porque ahí siempre son mujeres de comunidad o de UECHE, que están las 24 horas del día al servicio de la revolución bolivariana, trabajando para el partido. Tuvimos nosotros esta semana la elección del nuevo CNE en la Asamblea Nacional, luego de una jornada tal cual establece nuestra constitución, con un comité de postulaciones, revisado cada tarea que debía cumplirse de acuerdo a la constitución y a la ley. Esta semana fueron designados rectores, unos nuevos rectores del CNE, y de su seno eligieron un presidente que es el Luis Amoroso. Para ello pueden tener la seguridad que el Partido Socialista Unido de Venezuela cumplirá siempre, siempre las normativas que en el tema electoral sean dictadas por este CNE. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho. Y como dice nuestro compañero, hermano presidente Nicolás Maduro, lo que ha dejado allí sembrado Tibisay Lucena como institución, no lo va a poder derribar nadie. Es el mejor Consejo Nacional Electoral del mundo, el venezolano. Hubo pues también un pronunciamiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante los llamados de violencia de quienes, al no tener los votos para ganar una elección, llaman a golpes de Estado, llaman a eventos desestabilizadores. Claro, lo hacen siempre desde el extranjero, desde la comodidad de vivir con la plata que se robaron y que le roban a los venezolanos todavía. Y nuestra Fuerza Armada fue una contundente posición de apoyo a la democracia, a la Constitución, al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente Nicolás Maduro Moros. Por ahí no van a poder, por ahí no van a poder, se los garantizo, se los garantizo. Y nosotros le hacemos el reconocimiento al alto mando militar, a su ministro general en jefe, Vladimir Padrino López, por la firmeza y la coherencia de siempre, siempre. Viene, está terminando agosto y viene septiembre, que es el mes de la juventud, de la JPSUV. La JPSUV cumple ya cuántos años? Quince años. Quince años, imagínese usted, quinceañero. Ellos se formaron un poquito después que nosotros, que el partido. Un poquito después nada más. Quince años, y son quince años de trabajo, de logro, de formación, de forja, de forja, de organización. Hoy el partido, y aquí habrá que agregar, Pedro, en todas estas, las actividades que hace la JPSUV. Ellos tienen, en vez de el cafecito, tienen una merienda. Hay que sumarlo, porque eso es el mismo partido. Y tienen, y tienen una dinámica distinta a la nuestra, la juventud, pues. La juventud, divino tesoro, divino tesoro. Nos alegra mucho tener la calidad revolucionaria de la JPSUV. Una gran fuerza revolucionaria, moral, ética. Es el semillero perfecto de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha anunciado al gobierno nacional nuevos, unos cambios en industria, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura Urbana, y una nueva junta directiva de PDVSA. Presidente Nicolás Maduro, nuestro apoyo, para que esas instituciones funcionen como, así lo establece, establezca, pues, el Ejecutivo Nacional, cumpliendo todas las directrices. Más tarde tenemos el programa con Maduro Mas, un rato. Hubo una jornada esta semana con el presidente de Desarrollo Agropecuario. Hubo el mensaje a la decima quinta cumbre de los BRICS, por tanto reunión celebrada, siguen creciendo como organización, siguen creciendo como alternativa al mundo unipolar, y se le da forma, se le está dando forma a ese nuevo orden. Y los BRICS son fundamentales allí. Fueron sumados un grupo de países, hay otro grupo de países que está pidiendo su incorporación, y bueno, la dinámica irá, dando los resultados. El presidente se reunió con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo América Latina, y además, esta semana ocurrió un hecho extraordinario para nuestro país, que nuestra Yulimar Rojas, nuevamente campeona mundial de atletismo en Budapest, un salto triple, lleva siete medallas mundialistas seguidas, nuestra Yulimar Rojas. Hay gente enferma en la oposición, ¿vale? que en verdad preocupa, preocupa la salud mental de alguna gente de la oposición, que pueda llegar a criticar a Yulimar, solo por su origen humilde. Están enfermos, porque creo que es una minoría, pero desde el punto de vista estadístico, despreciable, y desde otro punto de vista. Yulimar, porque creo que el 99,9% de los venezolanos amamos a Yulimar por lo que ha hecho por este país. La queremos, la reconocemos, la reconocemos. Una extraordinaria venezolana, una embajadora de Venezuela en el mundo. Yulimar, siempre veremos a Yulimar con su alegría, con su fuerza y con su bandera. ¿La bandera de dónde? De la República Bolivariana de Venezuela. Siempre enalteciendo el orgullo de ser venezolano. Y esta medalla fue no competitiva, sino que no había tenido suerte en los primeros saltos. Y tuvo que exigirse. Pero bueno, Yulimar es Yulimar. Yulimar es Yulimar. Y demostró una vez más que es la reina del atletismo mundial y la reina de Venezuela. Y una compañera, Clara Fuentes, medalla de plata en el Mundial de Parapotencia. Medalla de plata en el Mundial de Parapotencia. Levantamiento de pesas para personas con discapacidad. Además, nuestra selección nacional de basquetbol está en el Mundial de Basquetbol. Eso no es fácil, pero uno se pone a ver, y el basquetbol es una de las disciplinas que más satisfacciones le ha dado al deporte colectivo en Venezuela. Creo, creo que pudiera ser la que más satisfacciones le ha dado al deporte colectivo en Venezuela. Y mire que otros países tienen historia de basquetbol. Pero nosotros tenemos corazón. Corazón venezolano que no se rinde ante nada. Y vamos a esos eventos, y siempre Venezuela, la selección de baloncesto deja el nombre de Venezuela en alto. Bueno, el solo hecho de estar en un Mundial. El solo hecho de estar en un Mundial de baloncesto. Felicitaciones a Yulimar, a Clara, y a nuestra selección de baloncesto. Bueno, y ayer, por ejemplo, Miguel Cabrera batió el jonrón 510 de por vida. El Cabrera, que no se va a alegrar por los triunfos de Miguel Cabrera. Que de aquí, desde Maracay, desde el Estado de Aragua, se fue e irrumpió en la Grandes Ligas. Y hoy es uno de esos referentes, de los mejores peloteros en la historia de las Grandes Ligas, nuestro Miguel Cabrera. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Saludos a todas y todos. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a los presentes. Algunos consideran que el anuncio del despliegue que hizo el presidente Nicolás Maduro de las CUPAS, cuatro millones movilizados para, digamos, neutralizar algunos planes conspirativos, son amenazas contra las campañas de la oposición. ¿Cuál sería, qué responde el Partido Socialista Unido de Venezuela y cuál es la tarea de estas brigadas? ¿Cuál es la respuesta que da el partido acerca de esto? Y ya lo que usted hacía referencia, las medallas de Yulima Rojas, ¿cree que son campañas de odio contra ella que buscan desconocer el avance de la revolución en el ámbito deportivo? Gracias, Melanie. Mira, nosotros no amenazamos a nadie cuando mucho nos defendemos, cuando mucho nos defendemos. Y a veces somos no lentos. Creemos que los demás no quieren hacer daño y tardamos un poco en responder. No hemos sido nosotros quienes, de manera grosera, amenazamos a los venezolanos y a las venezolanas diciendo que viene una etapa de desobediencia civil y golpe militar. Fuimos nosotros, el PSUV. No. Fue el coordinador internacional de la campaña de nada más y nada menos, no sé campaña de qué, María Corina Machado. Porque ella no va, ella está inhabilitada. Pero ellos se ponen nombres rimbombantes. Y hacen declaraciones de esta naturaleza. De amenazar a todos los venezolanos y las venezolanas. Con esa declaración de Antonio Ledesma, amenaza hasta los recién nacidos. Hasta los que no han nacido, que están en el vientre de las madres. El presidente Nicolás Maduro, garante de la paz en este país. En la palabra y en la acción. Garante de la paz. Forjador de la paz en este país. Mira, le voy a poner un ejemplo. Cuando ellos se fueron al distribuidor Altamira. Ese público, notorio y comunicacional, ¿verdad? Que se apareció el señor Guaidó, el señor Leopoldo López allá. Unos traidores militares, con armas, con equipos, con vehículos. Se presentaron allá los máximos dirigentes de la oposición venezolana. Es una declaración de guerra. En cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, ante una manifestación de este tipo, con armas de guerra. Cualquier presidente, comandante en jefe de ese país, de la Fuerza Armada, hubiese levantado un avión y con dos o tres disparos se acababa eso. Se acababa. Nadie lo podía criticar. Claro, si es en Venezuela así. Pero, ¿qué hizo el presidente Nicolás Maduro? No vamos a caer en su provocación. Vamos a tratar de desmontar todo esto por la vía de la paz. Aquí está un testigo de sección. Mejor dicho, un actor de sección. Nuestro compañero, Alexis Rodríguez Cabello, era en ese momento comandante de la red, ¿eh? ¿Era tú, era? De la red y capital. Y se fue el mismo a hablar uno por uno. Por una, ¿cómo se llama? Por una cerca. Es porque se estuvo ahí convenciendo a la gente con el arma más poderosa que es el arma de la palabra de la paz. Instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Es que si ellos se asustan con la cupaza, ellos se asustan con el pueblo. Es la verdad. Ellos se asustan con el pueblo. Ahora nosotros estamos, mira, dos millones quinientos ochenta y un mil ciento ochenta hasta ahora. Poco a poco sin hacer bulla. Pero eso se viene para Caracas en caso que ocurra algo. Que esta derecha se vuelva loca. Pues son militantes. Nosotros hemos oído, nos estamos cayendo a mentiras. De llevar autobuses de un lugar. Y no, 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 no. No. Yo fui, voy a poner un ejemplo. Yo fui a Isnotú. Pero ha ocurrido en otro sitio. Y no sabía nadie que yo iba. ¿Verdad, señor Pedro? Nadie. Y Isnotú es un pueblo pequeño. Tiene los agricultores. Cuando se enteraron que había una actividad, que en esta parte estábamos nosotros allí, ese pueblo dejó de circular, no podía circular nadie por las calles. Se llenó de pueblo. Gente amorosa. Gente revolucionaria. Pero eso ha ocurrido en todos lados. Solo un llamado. Y yo le pregunté allá, ¿verdad? Le dije, si ocurre algo en Caracas, ¿por dónde va con ustedes? Pa' Caracas. Ellos le tienen miedos al pueblo. Ahora, puede tener seguro y con toda seguridad y certeza la derecha nacional e internacional, que nosotros no nos vamos a dejar tumbar. No nos vamos a dejar tumbar. Que todos aquellos que han agredido a nuestro país, que han pedido tiar, que han pedido invasiones, que han pedido tropas militares, bombardeos, en caso que ocurra algo, ellos deben ser tratados y serán tratados como enemigos de esta patria. Eso pueden tenerlo por seguro. Pueden tenerlo por seguro. Ahora, ¿quién está agrediendo? Son ellos los que llaman a que haya desobediencia, porque no tienen votos. Los votos para ganar elecciones, no los tienen. Y uno esto, con la segunda pregunta, que es el CNE. Tú le pones el CNE que quieras a ellos. Que ellos quieren. Y entre ellos terminan peleados. Entre ellos terminan peleados. Porque ellos se odian los distintos sectores ahí. Yo recuerdo que el comandante Chávez en el año 98. ¿Qué CNE teníamos, pues? Consejo Supremo Electoral. ¿Qué Consejo Supremo Electoral teníamos? Y el comandante Chávez reunió a su gente y consultó un 19 de abril del año 97. ¿Cuál es la vía? La vía es la electoral. Con ese CNE, sí, con ese CNE. Si tenemos los votos, les vamos a ganar. ¿Qué ocurrió? Chávez tenía los votos. Y les ganó. Los demás son excusas de ellos. Ah, pero súmale a eso que además existía aquello terrible. Que llamaban acta, mata votos. Terrible. Y nosotros fuimos. Ahorita no. Ahorita cada huella, cada persona es un solo voto. Uno solo. No hay forma ni manera de la trampa. Eso es lo que ellos añoran. El CNE que convocará las elecciones. Nosotros estamos listos para las elecciones en el mes de octubre. Si las convocan para octubre. Si las convocan para noviembre. Estamos listos para noviembre. Para diciembre. Para cuando la convoque el CNE. Ellos no están listos. Pueden decir lo que quieran. Pero ellos no están listos. Ni siquiera están preparados para estar listos. No, no, no. No tienen ningún tipo de acuerdo entre ellos. Tú preguntas ahorita si va a haber elecciones primarias. ¿Qué significa? Nadie sabe nada porque han pedido reuniones para tratar el tema de los inhabilitados. Que no van. Que no van, no van. Y ellos no quieren tratar ese tema. Porque son los que tienen la plata. Son los que tienen la plata. Así que el CNE para ellos. Uno ve que antes ya decían que no funcionaba. Se cambian, ya no funciona. Porque no tienen los votos. Es sencillo. Y ellos tratan de atacar la institución porque ellos quisieran tener para el mundo la sensación que aquí hay un no Estado. Que no existe el Estado. Es una descomposición de las instituciones. Ah, se justifica la intervención militar. Pero nosotros no nos vamos a dejar tumbar. Pueden tener por seguro eso. Muy seguro lo pueden tener. Con respecto a las medallas de Yulimar, yo decía que es un enfermo. Tienen que tener problemas graves, pero muy graves. Ahora hay una mezcla de racismo. Una mezcla de racismo fuerte. De clasismo terrible. Terrible. Yo no voy a decir político. Porque no quiero meter el tema político. Pero sin duda existe. Sin duda existe. Desconocer lo que ha hecho la revolución bolivariana. Por el deporte. A pesar del bloqueo, las sanciones. Y mire que se agarra rabia, compañera Melanie. Que países como Canadá le negaran la visa a los compañeros de básquet, por cierto. Fueron los de básquet, ¿verdad? A los del básquet. Y a pesar de eso clasificaron al mundial. O en Chile le negaron al equipo de voleibol, fue, ¿verdad? De voleibol. Y hacen todo lo que tengan que hacer para retardar. Porque cuando un deportista de alto nivel tiene un entrenador, un especialista extranjero, hay que pagarle. ¿Y cómo le pagas si no te lo pueden manejar cuenta? ¿Cómo le pagas? Si no permiten los vuelos de los... Cuando van a llevar a los deportistas. Que el Estado venezolano puede llevarlos en un avión de combiasa. No, ese país no acepta que aterrice combiasa. Y se hacen los esfuerzos y se pagan no sé cuántos vuelos charter y dice... Dios, gracias a Dios que no ha ocurrido un hecho lamentable, ¿verdad? Pero es terrible el acoso contra este país. Y con todo y eso, ahí está Venezuela. Y ahí están nuestros atletas, mujeres y hombres. Cada vez que les toca asumir, dar la cara por este país, la dan. Y dejan el alma y el espíritu completo en esas actividades. De parte nuestra tendrán todo nuestro apoyo y levantaremos una mano, las dos manos. Donde tengamos que levantarla para apoyar a los deportistas de Venezuela. Así es en Revolución. Así es en Revolución. Y nos alegran los logros de cualquier deportista. No importa la actividad en la que esté. Porque es nuestro nombre. Es el nombre de Venezuela. Es el nombre de Venezuela. No tenemos sesgos de ningún tipo, pues. Nos alegramos un día porque, qué sé yo, José Altuve, destrozó la liga, o Rona Lacuña, o Cabrera, o un jugador, un boxeador, o Yulimar, o esta compañera Abrea, o un compañero con discapacidad. Y, por supuesto, nos alegramos siempre con el corazón. Gracias. Gracias. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por Llevecae Mundial. Buenas tardes a todos los presentes. Nos gustaría saber, a propósito del pronunciamiento que hiciera la semana pasada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en apoyo al presidente Nicolás Maduro. En el contexto de estas amenazas de sectores de la derecha radical, sobre todo la que se encuentra fuera del país, ¿no? Al mismo tiempo, se acaba de ver, digamos, la ratificación por parte del gobierno de Estados Unidos del decreto que declara Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Sin embargo, también se ha conocido extraoficialmente que ha habido acercamiento entre el gobierno, conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. La pregunta es, ¿cómo considera usted este momento que está viviendo las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? Si considera que estas conversaciones van por buen camino, o si considera que el año que viene pudiéramos tener un año electoral en medio de un contexto de violencia, ¿no? Tomando en cuenta estos factores, las amenazas y esta ratificación del decreto contra Venezuela. Y otra pregunta tiene que ver con el hecho de que dos de los cinco rectores principales del CNE, los cuales se identifican con la oposición venezolana, se identifican precisamente con partidos que han estado militando en el ala más radical de la oposición venezolana hasta hace poco. ¿Cuál es el mensaje que se le envía al país y al mundo con esta representatividad de esta oposición? Gracias. Primero, yo solo diría que Estados Unidos no tiene que meterse en los asuntos internos de nadie. Normalmente lo hace porque ellos se autodenominan al imperio más poderoso del mundo. Todo tiene que pasar por sus manos, por su consentimiento. Así se han conseguido presidentes de algunos países, por ejemplo, los presidentes de la Unión Europea. Los presidentes de los países de la Unión Europea reconocen al presidente de los Estados Unidos como su jefe. O sea, lo que el tipo diga, lo que diga, el que esté ahí, se llame Biden, se llame Trump, se llame Bush, se llame como se llame. El que esté allí, ellos harán lo que ese señor diga. Esa es una realidad que existe. Basado en eso, como es Europa, Estados Unidos cree que puede controlar al mundo entero. Entonces, desde hace, creo que desde hace, no, desde que llegó el comandante Chávez, ha habido una guerra contra Venezuela. A veces encubierta. Y ahora, de manera deliberada, abierta. Declarar a Venezuela es una, vamos a llamar, una amenaza inusual y extraordinaria. Acá vamos a estar amenazando nosotros a nadie. No, nosotros no amenazamos a nadie. A nadie. No somos un peligro para nadie. Venezuela es un territorio de paz. De gente de paz. ¿El fondo de eso cuál es? En realidad, Lisandro, las riquezas que tienen los pueblos. A los recursos naturales. Llámese petróleo, llámese gas, llámese litio, llámese agua, oro, coltán, lo que tú quieras. Ese es el fondo. Así han acabado con África. Durante siglos han acabado con África. Pequeños países dominan grandes extensiones en África. ¿A cuenta de qué? De imponer a otros un modelo que en sus propios países ha demostrado que es un fracaso, porque tienen que buscar recursos en otro lugar. Yo creo que esa es la mayor demostración del fracaso de esos modelos. Aquí en Venezuela no hemos sido, no hemos estado ausentes. Nosotros tenemos al imperio norteamericano al frente. Lo lógico, lo normal, es que Estados Unidos tuviera relaciones con Venezuela, con su embajador aquí y nuestro embajador allá, y no se metiera en los asuntos internos de Venezuela. Que no utilizar a las embajadas para conspirar contra los países, como lo ha venido haciendo. Eso es lo normal, lo lógico, lo racional, voy a agregar hasta lo diplomático es eso. Pero ellos no conocen de esas cosas, en verdad. Yo no, partiendo de un principio que tengo desde hace muchos años, no confío absolutamente nada en lo que venga de los Estados Unidos. Los gringos siempre mienten. Siempre mienten. Y cuando comprometen su palabra, nunca la cumplen. Entonces, que a estas alturas haya presidentes que caigan en la trampa de los gringos. Aquí en Venezuela no han podido hacerlo. Ni con el comandante Chávez, ni con el presidente Nicolás Maduro. Nosotros hemos llegado aquí porque no hemos confiado en ellos, para nada. Ahora, ellos no tienen sigos que nos los quieren robar. Nos hacemos los tontos nosotros y no hacemos nada por recuperar sigos. Nos tienen bloqueadas cuentas en el mundo porque la mayoría de los países le tienen miedo. Nos hacemos los locos y dejamos que se pierdan más de 30 mil millones de dólares que nos tienen en el mundo. No, tenemos que hacerlo y seguir adelante. Y seguir adelante. Yo no sé si ellos en verdad irán a hacer algo por quitarnos ese terrible concepto de que somos una amenaza. De ahí parte todo, el chévere de Obama. Recuerda cuando eligieron Obama, ¡ay, qué chévere eligieron Obama! Difícilmente se consigue uno peor que Obama. Demostrado con hechos. Demostrado con hechos. Entonces, yo en lo personal no guardo ninguna esperanza que ellos sean capaces de cambiar su política internacional. Porque recuerda que en el fondo, ellos lo que quieren son nuestros recursos. Y nosotros lo hemos dicho. Aquí está el petróleo que Estados Unidos necesita. El único detalle es que tiene que pagarlo. Más nada. Y pagarlo al precio que es. ¿Tú sabías, Lisandro, que aquí habían firmado hace años convenios con Estados Unidos antes que llegara el comandante Chávez? Y era el único país del mundo que nosotros estábamos obligados a venderle nuestro petróleo con descuento. Obligados estábamos, por firma, para que nos dejaran vender a otro sitio. Con descuento. A Estados Unidos, nosotros ayudando a Estados Unidos en su economía. Y me parece que tú. Gente que imprime dólares con una maquinita de mentira. Y teníamos nosotros que ayudarlo. Con respecto a la conformación del CNE, yo no sé, yo no conocía y le di la mano, creo que a todos, menos a uno que pasó que iba como bravo. Yo no sé por qué está ahí ese señor bravo. Pero yo los saludo, yo no sé quiénes son, ¿verdad? Y le di la mano a un señor apellido, por G. Estaba como bravo. A lo mejor tenía otras expectativas, ¿verdad? Este, por G, cómo era el apellido de él, Dios mío. No me recuerdo. Los saludé. Nos ponemos a la orden como nos ponemos a la orden en la Asamblea Nacional. Siempre lo hemos hecho, pues. Siempre lo hemos hecho. De la pureza política, de uno ser, de un sector, difícilmente aquí haya un venezolano que pueda hablar de pureza política. Siempre va a haber una composición. En este caso, una composición, desde mi punto de vista, muy equilibrada. Muy equilibrada. Como dijo nuestro hermano Jorge Rodríguez, quizás una de las de mayor consenso. Pero eso no significa que todos los sectores vayan a estar contentos. No hay cama para tanta gente. ¿Quién cantaba así Héctor Labora que decían? No hay cama para tanta gente. Cinco puestos nada más. Cinco puestos, cinco nombres, diez suplentes, diez suplentes. No se puede poner veinte principales o cincuenta principales para complacer los egos. Ahora, lo que sí yo estoy seguro es que los cinco, o ese equipo que está siendo nombrado, cinco más diez, van a cumplir con crece la responsabilidad que la patria les está asignando. Organizar unas elecciones que vienen ahorita, no sabemos cuándo, si son en octubre, noviembre, diciembre, enero. O sea, cualquier día, lo único que establece la condición, la constitución es que se entregará cada seis años la presidencia de la República. Ahora, las elecciones pueden ser en cualquier momento. De nosotros nos ponemos a la orden de la nueva directiva del CNE, le deseamos la mejor de la suerte, y sabemos que al final de la jornada harán su trabajo porque tienen ahí una estructura muy sólida. La herencia que ha dejado allí, Divisay Lucena. Gracias, Isabel. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes para todos los miembros del partido. Buenas tardes, Ilene. Ha existido un acercamiento con sectores de comercio. Incluso el presidente Nicolás Maduro ha compartido encuentros con el actual presidente de Fede Cámaras y otras cámaras. Considera que este es el inicio de una nueva relación con el sector económico y también el inicio de una nueva etapa productiva para el país. En otro punto, Tomás Guanipa ha dicho que es necesario reactivar la negociación en México. Considera que es la vía para la recuperación de los derechos humanos y de la economía en el país. ¿Se ha planteado al gobierno nacional en un corto plazo la reanudación de estas negociaciones? Gracias. Gracias, Ilene. Mira, esos gremios empresariales, comerciales, tienen su fin. tienen su fin, pues, que ellos mismos desde sus gremios, bajo la dirigencia de algunos de sus integrantes, han desviado. han desviado. Y se han querido convertir, no es solo en actores políticos, no, no, no. Son actores políticos, en quienes tomen las decisiones de poner o quitar presidente. Nadie vaya a pensar que lo del golpe de Estado del año 2002 es un hecho aislado en la historia de este país. No, no. Que Carmona, presidente de Fede Cámara, lo hayan impuesto como presidente ellos, eso no es un hecho aislado. Porque, aquí ocurría antes, ¿por qué ocurrió ese hecho? Porque es que antes esos gremios gobernaban este país. ¿Quiénes eran los ministros de finanza aquí, señor Jesús? ¿Quiénes eran los de los bancos? Sacaban a un presidente de un banco y lo ponía un ministro de finanza o presidente del banco central. Imagínese usted. ¿Quiénes eran los que dirigían el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Empresarios. Eran los gremios que gobernaban, porque los presidentes no eran presidentes, en verdad, del pueblo. Eran presidentes de estos sectores. Cuando llega un Hugo Chávez, que les molesta, porque Hugo Chávez declara su propia independencia, viene la conspiración de todos estos sectores. Creo que lo único que no andaba en conspiración era, abiertamente, pues, era fe de industria, era fe de industria. Del resto, no. Utilizaron sus instituciones, sus sedes. Bueno, quizás tú no recuerdas, porque estabas muy pequeñas. Pero en un salón de fiestas de aquí de Caracas, hicieron una reunión. Y estaba de un lado un señor que era de los trabajadores, supuestamente, que no eran de los trabajadores nada. Del otro lado estaba un señor que era de los empresarios y en el medio la jerarquía eclesiástica. ¿Para qué? Para derrumbar el gobierno que la mayoría de los venezolanos eligieron en base a esta constitución. Dinero, puestos, conspiraciones. A nosotros nos alegra que hoy día estén despertando de la realidad. Y que ellos busquen el acercamiento con el gobierno, claro. Aquí hay un solo gobierno, el único presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. No se llama, no se tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Y el gobierno, así como establece diálogo con todos los sectores de este país, bueno, es un espacio. Reglas de juego claras. Ellos siempre, el sector empresarial siempre va a pedir. Por ejemplo, si al sector empresarial lo dejaran gobernar a este país, eliminaría los impuestos. ¿Verdad? No vamos a pagar impuestos. Te lo garantizo que lo pedirían. Pero eso no está planteado. El que más ingresos recibe, más impuestos debe pagar, por ejemplo, por decir algo. Ellos tendrán sus planteamientos. Y bueno, el Estado se reserva el derecho de escuchar, no solo de escuchar, sino de tomar decisiones en base a sus planteamientos. Que el solo hecho que hoy el presidente de Fede Cámara, que se llama Adán Sely, que se llama, ¿verdad? Que el presidente de Fede Cámara, haya dicho públicamente que las sanciones le hacen daño al país. Eso es un gran avance. Eso es un gran avance. Antes ninguno se le ocurría decir nada. ¿Por qué los linchaban que se pongan a trabajar aquí empresarios de verdad? No todos son como, ¿cómo se llama? Como Mendoza, como Lorenzo Mendoza. No, no. Hay gente que trabaja de verdad. No todos son como Escotec, hay banqueros de verdad. Gente que trabaja. Estos son los casos, ¿cómo se llama? De los maulas, pues. Que han vivido en el sistema y hacen del sistema, con su tráfico de influencia, con su dinero, que no es de ellos, sino del Estado, lo que han querido. Bienvenidos los empresarios que quieran trabajar por este país. Que generen empleo, que trabajen, que no aumenten los productos de manera, como lo han hecho en otras ocasiones, que cuando el Estado le aumenta el sueldo de los trabajadores, al día siguiente ya el aumento de sueldo desaparece. Venezuela los espera para que trabajen. Hace tiempo los estamos esperando. Y es una forma y es una vía para la recuperación económica del país, si lo es. Si lo es. Bienvenido. Todos los sectores, comercio. Ahora tienen que, con la cantidad de emprendedores que hay en Venezuela, eso tiene una fuerza. Una fuerza, gente que ha salido adelante casi que solo, pues. Y ahí están. Y ahí están. Con respecto a Tomás. Tomás. Guanipa. En verdad ellos están tratando de sacarle provecho ahora a lo que salga. Dice, agarrando aunque sea fallo. Yo vi, sin embargo yo vi unas declaraciones de Capriles, que es jefe de, bueno digo yo que jefe, no sé. De Tomás Guanipa, peleado porque, con el CNE. ¿Quién nos entiende? El CNE tuvo hasta hace poco un empleado, pero un empleado directo de Capriles. ¿Cómo se llama este señor? Este, Picón. Que trabajaba para las empresas de Capriles. De manera es el equilibrio, ¿ve? Del equilibrio. De que ellos quieren ahora que se reanuden en la regla. Están viendo ahí que levantan. Viendo ahí que consiguen. Este país no se va a detener ni por los Tomás Guanipa, ni por los María Corina Machado, ni por los Capriles. Eso no paran a nadie. Este país va a salir adelante gracias al esfuerzo de todos los venezolanos y todas las venezolanas. No serán ellos los que van a detener este país. ¿Qué pueden negociar ellos? A ver, ¿qué puede negociar un personaje como Tomás Guanipa en México? ¿Qué pudiera negociar, Dios mío querido? No tiene nada que negociar. Es lulo. Vacío totalmente, no toma decisiones. A menos que quiera pasar un fin de semana en Cancún con todos los gastos pagos. Y todas las tequilas pagas. Pero no tienen nada que negociar. No tienen nada. No se han dado cuenta que el país los dejó atrás. Los dejó atrás. Los arrolló y no se han dado cuenta. Eso pasa normalmente porque ellos siempre han estado divorciados de la realidad venezolana. Muy divorciados. Ahora, diálogo. Yo dudo que alguien haya llamado en toda la historia de este país más al diálogo que Nicolás Maduro Moros. Dudo en toda la historia de este país. Diálogo para nosotros jamás ha significado ni significará que nos vamos a entregar. Eso no está por ningún lado. Diálogo, diálogo. Es para yo ponerte las cuentas claras. Mire, compadre, 200 años no quedan aquí de gobierno mínimo. Yo se los dejé en 180 porque no dijeron nada. ¿Qué está haciendo esta oposición? Ellos tendrían que ponerse de acuerdo. Tomás Guanipa debería llamar a María Corina, a Rosales, a... ¿Quién más está por ahí? Rosales, a Ecarri, que se reúnen la oposición y hagan un diálogo entre ellos. Y negocien entre ellos a ver que a veces llegan a algún acuerdo entre ellos. Ese es un mínimo, el sector de Tomás Guanipa es un sector mínimo, pero mínimo, muy pequeñito, dentro de la oposición venezolana. Que se pongan de acuerdo antes. Gracias, Lenin. Bueno, compañeros y compañeras. Con el dolor y la tristeza de la partida del hermano Luis Acuña, reiteramos a su familia nuestro cariño, nuestro respeto y admiración eterna por el camarada Luis. Luis, así como a Darío, así como a Aristóbulo, les dedicamos victorias. A ti, Luis, te vamos a dedicar a las victorias que vienen en nombre de la revolución bolivariana. Un abrazo para todas y todos. Cuídense mucho. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva! ¡Pase lo que pase, nosotros venceremos! El primer vicepresidente del PSUV puntualizó que más de 17 mil actividades ha desarrollado la Tolda Roja con la movilización de más de 2 millones de personas. Explicó que las cupas están desplegadas en el país por la estabilidad de la nación. En esta jornada se felicitó a la Asamblea Nacional por la designación del CNI. Además, se condenó de forma categórica las campañas de odio de una minoría radical contra nuestra atleta Yulimar Rojas. Es la información y con ella retornamos. Adelante.